Seguimos con la racha, estamos muy motivados, estamos muy ilusionados. El equipo está cogiendo lo que queremos, sobre todo la metodología, lo técnico-táctico y sobre todo lo mental. Están los chavales muy metidos en el objetivo. Nos podremos equivocar porque nadie tiene la llave de la verdad. Habrá momentos que salgan bien, que salgan mal, pero creo que una buena lectura es fundamental en el fútbol de alto rendimiento. Nosotros trabajamos para ello, nuestro sueño era conseguirlo. Se están dando los resultados como esperábamos. Y bueno, soñar es gratis y el jueves hay otro partido, vamos a ir de igual a igual. Sí, Wisterman es un gran equipo en Bolivia. Tiene grandes jugadores, grandes individualidades. Viene de tres victorias seguidas y viene de una buena racha. Están trabajando bien, están cogiendo esa confianza. Pero será un duelo bonito por objetivos importantes en este campeonato. Vamos a ver algunos jugadores que andan con pequeñas molestias. Pero prácticamente el 90% del plantel está disponible para el jueves. No, no, tenemos conocimiento de todos los jugadores de la plantilla. Nosotros trabajamos con unos sistemas avanzados. Y tenemos análisis de cada futbolista, de cuándo sale, cuándo entra. Nada, que siga disfrutando o que siga trabajando. Es un gran profesional. A nosotros todavía nos tiene que dar muchas tardes de gloria. Y le deseo todo lo mejor en su futuro porque se lo merece. Gracias.